Eso sirve a todo. ¿Tú quieres cualquier cosa a tomar o comer? No sé. Tal vez yo quiero una hora más de pollo, por favor. También no quiero tomar. Lo resolver de inmediato. Gracias. Aquí tienes. Esperar. Yo quiero pedir otra orden de pollo, por favor. ¡Diabos! Eso fue rápido. Te traeré más de en medio. Aquí tu irsa. Gracias. Yo quiero tres más pedidos de pollo, por favor. Esperar. ¿Qué pesado ha el uno? Yo acabo de pasar a tú. Yo comí eso. ¿Cómo? Yo comí eso. Sí, sí, sí. Yo hacer. Yo tienes que terminar estos tres primero. Dos más, por favor. ¡Diabos! Yo quiero dos pedidos más de pollo, por favor. Esperar. Déjame conseguir mi encargado. Señor, yo voy tengo que pedir tú a ordenar algo más. Yo veo que tú intentas hacer. Tú estás intentando asegurarse de que yo no pueda conseguir la comida. ¡No! ¡No! ¡Es... ¡Es no eso! Bien. Yo voy a tener un pedido de el plato Jorge, por favor. ¡No! También. Yo quiero pedir el plato Brandon, además.